¡Eh! 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 ¡Vamos, cielo, pegando! Aquí lo vemos a Palermo, está Palermo en el área... ¡Gol! ¡Gol! ¡Debuja! ¡Está Palermo en el área, dijimos! Nadie se dio cuenta de Belgrano y Martín en esa es mortal, es letal Canaboca, 1 a 0 a los 20 del segundo tiempo ¡Sí, él! ¡Él! ¡Martín! ¡Martín Palermo! ¡El loco Palermo!